¿Qué sorpresa se llevó este hombre al llegar a su casa y ver que sus objetos de valor habían sido robados? Cinco sujetos, en los cuales inicialmente empiezan a rondar la casa, empiezan a ver hasta el segundo piso, a analizar el entorno. Ya después, minutos más tarde, llega una joven a asegurar que efectivamente no haya nadie en el apartamento. Timbra, se queda un tiempo en la puerta, hace sus gestos para confirmar a sus compañeros que pueden proceder. Este caso ocurrió en el barrio Modelia, en video de cámara de seguridad, quedó evidenciado el relato del hombre. Inicialmente se ve este vehículo tipo taxi a una cuadra de la vivienda hurtada. En otro plano se observa a una pareja, la cual, después de caminar en repetidas ocasiones en el sector, optan por ingresar a la residencia. Escasos minutos después salen del lugar con varios objetos cargados. Es en ese momento cuando avanza el taxi y en el baúl ingresan las cosas. Todos ellos tenían tapabocas, entonces fue un poco difícil identificarlos, pero si el taxista cuando llega a la casa se logra ver el rostro y el número de placas. El hurto es cercano a los 10 millones de pesos. Se robaron dos televisores, portátiles, consola de videojuegos, cámaras digitales y algunos productos como accesorios, borras, relojes que se pudieron llevar. La víctima pide a las autoridades celeridad en las investigaciones, teniendo en cuenta los videos del hurto y la afectación que de por sí el mismo le ha ocasionado. En Gavilla, motoladrones atacan a ciudadanos en la localidad.